¡Hey! ¡Hey! Si esta Ludo Margaret hace lo posible Hace milagros para hacer que funcione Mael y a la banca estoy llevando Tristán Hay una opción mucho más ofensiva Que es llevando a la Elate Pero los primeros equipos que estoy probando son con Tristán Para priorizar el tanqueo Además que Elate todavía no me ha salido en sí Así que, bueno, ¡vamos! Tenemos que cargar nuestra pasiva de Elizabeth rápidamente Ese es el plan en sí Y la pasiva de Ludo Margaret tampoco estaría mal cargada rápidamente Ese es el plan en sí Así que vamos a ir... Es que una carta nivel 2 también es buenísimo No voy a negar que esto es muy bueno Creo que vamos a ir Creo que vamos a ir así Porque tenemos que derrotar al Rey Demon el siguiente turno Y esta carta nivel 2 es como una carta nivel 3 De antes que Ludo Margaret tenga el LR De ahí he visto varios comentarios Del último video de PvP que traje Que me pedían, ¿no? Me decían, me recomendaban probar A Ludo Margaret con Sariel Verde Y no sirve, Sariel Verde No sé por qué hay tanto afán por Sariel Verde En recomendármelo Siempre que hay algún tipo de variación de equipo de dioses Y es que no sirve ¿Por qué? Porque explota muy fácil Ese es el problema Ese es el problema Como no es un festival No tiene esos stats tan altos Y tenemos muy buen tanqueo y todo Pero es por la combinación de llevar O Elizabeth LR también en el campo de batalla O Elizabeth Luz en este caso Ejemplo que estamos haciendo ahorita mismo Pero con... Vamos a ir... ¿Será que podemos derrotar al Rey Demonio? Yo confío que sí, ¿no? Con Sariel Verde No, no... Tristemente no No, no queda Por eso yo pensaba que le iban a dar LR a Sariel Verde Yo te juro que pensaba que le iban a dar a Sariel Verde LR Pero Ned Barrel decidió a Ludo Margaret de Azul Que hasta ahorita lo creo un poco random Nice Max daño al Rey Demonio Hasta ahorita lo veo un poco random No lo veo tan mal Si es que me preguntan si es que me gusta o no Pero si es verdad que en tema de comparativa Con los anteriores LR que hemos tenido Este de aquí se siente casi como... Lo mismo, ¿no? Porque no hay tanto rework El tema de la pasiva es lo mismo La verdad que como había antes Con una pasiva extra nueva Que te da más stats ofensivos Y de ahí la skill de ataque Se siente como cuando Ludo Margaret salió la primera vez No es una skill totalmente nueva O hace muchísimo daño Sino como cuando salió la primera vez Que era muy fuerte Ese ataque en área Y pegaba críticos Y ignoraba la FS y todo eso Vamos a ir así Y vamos a pegar... Vamos a intentar derrotar a Escanor No, ¿saben qué? Vamos a ir así Vamos a ir así en área Entonces, ahora sí pega Mira 100.000 Que no está mal Tampoco es exagerado el daño Pero ahora sí pega Aunque sí, tomando en consideración Que estoy llevando Tristangle Con elate es la nueva forma De llevar dioses De forma más ofensiva Y es que sí lo ha decidido En Edmarrel Porque al final dioses Que le faltaba siempre Más poder ofensivo Y te traen Estaludo Margaret LR Y te traen la elate Van un poco en conjunto Así que aquí aguantamos bien Contra Escanor Vamos a atacar, atacar Nuestra Elizabeth está cargada Tenemos la reliquia de Elizabeth Que sí puede venir Interesante Sobre todo porque PVP Te puede quitar Lo que es el infectar Y no tienes que depender De la carta de Ventaja de Ludo Margaret Porque si estaríamos Llevando a Elizabeth LR Ahí tenemos Doble oportunidad De sacar Ventaja de Ventaja no Carta de ventaja Y acá solamente es O nos sale de Ludo Margaret Carta de ventaja O no tenemos De dónde conseguir Carta de ventaja Este equipo es medio extraño Como para probar La primera partida Pero al menos ahí vemos El tanqueo que podemos conseguir Con un equipo medio raro Pero bueno Bueno vamos a continuar A ver si nos enfrentamos A algo un poco más Meta y demás Pero si me gusta Si me gusta con Elizabeth De Luz En comparación de utilizar Elizabeth De Luz Con cualquier otro Cualquier otro tipo de combinación Pre Ludo Margaret LR Y es que Bueno Elizabeth LR Es Elizabeth No puede llevar dos Elizabeth En un solo equipo No había forma de Intentar combinar O probar siquiera Si es que ella podría funcionar En la actualidad Con este equipo Si Vamos a cargar Porque mira ¿Saben qué es lo que me preocupa? La comida de evasión Y el no atacar Al veo Así que mejor He estado intentando He estado Ya lo decía yo He estado intentando No sé si Cargar a Elizabeth Rápido ¿No? O sea en dos turnos Y de ahí poder usar Sus cartas de ataque En nivel 3 No en turno 3 Pero no No va No va No pega No tiene el daño suficiente Lo único que Nos está aportando ahorita mismo Es tema de stats Y la vida Cuando tengamos la pasiva al máximo Para Mael y Ludo Margaret Que eso está muy bien Pero Estoy que le dudo Estoy que le dudo Con la Elizabeth de luz No me parece lo peor Tampoco me parece lo mejor Creo que Elizabeth LR En todo caso Puede llegar a ser mejor Porque ayuda a cargar más rápido La pasiva de Ludo Margaret Y te da mucho tanqueo también No Si Por ese lado Si Chip 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 A ver Tenemos que Ataca con Ludo Margaret Para bajarle La resistencia crítica No creo que sea difícil Pegarle críticos a Tyr Tyr no es un festival Ya saben que Tyr La única desventaja que tiene Es que explota fácil Así que vamos a ir directamente por él Además que el Indie Arbus No lo tiene en Tyr Y bueno Si es que esto no es suficiente Ni siquiera me quiero arriesgar Con atacar en área con Mael Si no tengo Quitar desventajas después Si Sobrado Uno más Nice No hay No hay No hay No hay Hay que tener bastante cuidado De todas formas Atacar en área es posible Con este equipo Si Y es muy bueno Contra este meta Que todos tienen Gela Pero tienes que tener Un quitar desventajas después Si o si Todavía no lo he subido al canal Pero ya les voy adelantando De que el nuevo contenido De las fiestas demoníacas De la prueba del coraje Está Re contra difícil Pero hay formas de superar Las tres dificultades No tanto Sobre todo la última No tanto Pero la primera Si La segunda También Si tienes una cuenta fuerte Eso si La primera si es un poco más abierta Pero la segunda Tiene una cuenta fuerte Y la tercera Hasta ahora no No puedo No le doy No caigo No caigo Con el steams Pero bueno Bueno Ya lo verán Es interesante Voltamos a tir No hay ni un crítico Ok Elizabeth igual sufre bastante De los críticos O sea es fácil Que él le pegue a los críticos En comparación A su madre Mira cuando pega Freer Igual pegó bastante fuerte Con esa carta Con la carta fuerte En sí Vamos a seguir probando De todas formas La Elizabeth Es cuestión de evitar El daño Que nos hace El albedo El daño extra Pero A la vez No llevar a Gela No me gusta No llevar a Gela Creo que es Sigue siendo muy fuerte Creo que es El meta De desconocidos Junto a Tyr O albedo Si es que no quieres llevar a Tyr Y sé que Tyr Albedo es una buena combinación De por sí Pero no llevar a Gela No sé Es que Gela Cuando tienes a Gela No puedes atacar por nada El mundo en área O me obligarías a mí Tener una carta De quitar desventajas después Que me acaba de salir Pero el anterior turno Lo tenía Punto débil Más o menos le da Por 3 de daño Pero nada El tanqueo ya es exagerado Ni un solo crítico Por ese lado tampoco Es que no le hemos bajado vida A Tyr Así que Por eso no pega ninguno Pero nada Full Tanqueado Y como no tiene pasivo En Anashi Está facilito para nosotros Derrotar Y Si es que no hago Es suficiente esto Tenemos una carta nivel 3 De Ludo Margaret Pero es sobrado Es que no tiene pasivo En Anashi Es sobrado Ahí si no falta el daño Por nada De Mael Nivel 3 358% De ataque Es ok Es ok Y tiene menos 50% De resistencia crítica Como para asegurar críticos Más fácil Pero Es como si no tuviera Ningún efecto ahorita extra ¿No? Como que no se podría aprovechar Nada en si la desventaja No afecta Porque igual Mael le estaba pegando Ya de por si los críticos Fácilmente Entonces no lo sé O sea si está bueno Pero que tanto Si está bueno Pero que tanto ¿Qué hubiese sido más roto? ¿Infectar? Es que siempre le dan Infectar a los personajes Para volverlos chetaísimos Por eso digo ¿No? Pero tal vez sería exagerado Pensar que infectar Para Blue o Margaret Sería una gran opción Seguro sería lo más roto Que existe Y está bien Por eso lo hicieron De esta forma Con este efecto Y no le dieron Algún otro Que podría ser Mucho mejor O uno que no se puede cambiar Otra vez Tier Ok Buena combinación De Mael Y podríamos intentar Derrotar primer turno Pero Como te digo La comida de evasión Ay Me trae problemas Vamos a probar Quitarle de todas formas No tenía comida de evasión Pero al menos Nos atacamos albedo Y si no nos trae problemas Lo curioso del albedo Es de que cuando no le atacas Te pone una desventaja Que te aumenta el daño Recibido A nosotros Nos aumentan el daño Que recibimos Y es muy bueno Obviamente Contra el equipo de dioses Que al final Dioses No le afecta Disminución de stats Pero le afectan Las desventajas igual Y desventajas de daño Aumentado o recibido Obviamente nos afectan Como si nada Entonces Es un poco un counter No, no, no total No, no total Pero te digo Funciona mejor Está mejor pensada el albedo Que otros personajes Que se basan solamente En desventajas de estadísticas O en disminución Con desventajas de estadísticas O desventajas Con disminución de estadísticas Mejor dicho Ahora Tenemos Lo mejor por conseguir Es ulti rush Creo yo Tiene arbus Pero solo quedaría Que con ultimate Elizabeth Es que no me gusta mucho El ultimate Elizabeth La tengo 6 de 6 Y he estado siempre contento Por tener la 6 de 6 Pero no me gusta mucho El ultimate Elizabeth Oh, no Teníamos para rotar a ti No, debía te caer en gaña Creo Por lo menos aguanta Nuestro ludo Margaret No sufre tanto Aunque la corrupción Si A ver Que aguante nuestra Elizabeth Y pegamos fuerte Si no aguanta Tampoco es el fin del mundo Pero yo creo que se aguanta Aunque tenemos muchas cartas No hay Tanque suficiente O si hay Uf, pegamos fuerte Tenemos arbus Tenemos arbus Tenemos arbus Confiamos Tear Ah, tiene poca vida Tear, ¿no? Pea crítico Crítico Aguantamos Nice ¿Qué es esto? Single target No, eso no aguantamos Nivel 2, ¿no? Bueno, al menos nos limpia Las cartas de mano Ni siquiera llegamos Hasta la curación Con nuestra Elizabeth No es algo que me guste mucho Pero no ha puesto postura Con albedo Y deja al descubierto Su Gela Y sería algo malo esto Pero si tenemos El remover desventajas Más doble carta De Mael Yo creo que es suficiente Hemos estado cargando La pasiva de Ludomar Es muy lenta La forma en como se carga Pero la parte ofensiva Se carga de uno solo No se olviden de eso Es un detalle importante Que sería 20% de probabilidad crítico Y 20% de daño crítico extra Que creo que sí se nota, ¿no? Mira, Mael Está respondiendo Y eso que Como te digo Varias veces No estoy llevando la lata En la banca Que es una gran opción De los personajes nuevos Que hay Es una gran opción Nanashi Tenemos ultimate Y una carta nivel 3 Del Ludo Margaret Nice Lo único que sí te digo Es que si te derrotan A la Elizabeth LR O Elizabeth Luz En este caso Y Tristán Llega al campo de batalla Si Tristán Llega al campo de batalla Es GG Porque explota Porque es un desconocido No un personaje Rasa de dioses Y sí tiene supor a dioses Pero no aguanta nada Más bien No sé si aguanta esto No sé si llegamos A remontar Pensé que teníamos Esta partida Tranquilamente Pero Vamos a confiar ¿Confiamos en Ludo Margaret o no? ¿Confiamos en Mael Uno de seis O no? Yo confío Yo confío Por lo menos Quitamos a ti Desde el campo Buen daño Hubiese sido suficiente Atacar con Ludo Margaret No, no Porque el counter No, no, no El counter de Albedo Es algo que siempre Tenemos que tener mucho cuidado Siempre No podemos confiarnos Postura Prefiere Postura y ultimate Que ultimate y atacar No está mal Pero Aguantamos Porque su ultimate Está a uno de seis Y creo que acá se equivocó Lo que me gusta De esta Ludo Margaret nueva Es de que Sí se cura toda la vida Con su ultimate Por el daño extra que tiene Exagerado Tenemos 30% de daño extra Con la ventaja Más 50% de daño extra Recibido de los enemigos Y hacemos 377 mil En pvp elite Es algo interesante Que quiero probar El team de dioses Pero en pvp normal Responde bastante bien Lo único que sí te digo es Cuando salió Escalor LR Era lo más roto Apenas salió No tanto No era una gran opción Pero todavía le faltaba más Que es cuando llegó La roxy rally Que es cierto Cuando salió Me le das los Bain LR Y era lo más roto Sí Sí revivió completamente Sí Eso es cierto Cuando salió Elizabeth LR Era lo más roto En pvp no Pero no es un personaje pvp De pvp Sí Este saludo de Margaret Está fuerte Y me gusta Pero siento que pudo haber estado Mucho mejor Como que le falta algo Por si no lo mostré La anterior partida Que jugamos No era un bot Yo también Me quedé Guau Pero no era un bot Era una persona real Por si ahí me dicen No pero es bot ¿Y por qué? No atacó con el albedo Confío en el albedo En su ultimate Tenemos el tanque suficiente Tanque suficiente Es algo que no nos falta nada En nuestro equipo Vamos a ver si con mi evasión No hay Ahora Voy a quitar de ventajas Está bueno Yo ya les decía Y si se acuerdan Si no se acuerdan Pues ya no pasa nada Pero yo les decía Desde mucho antes Que el equipo Que le va a hacer counter A Gela Es un equipo de dioses Porque el equipo de dioses Tiene fácilmente Al remover desventajas Tiene mucho tanqueo Para que no le caigan Golpes críticos tan fácil O resistir los golpes críticos Y el equipo de Gela Con Tyr ¿No? Tyr se basa De pegar críticos muy fuerte Gela se basa De poner desventajas Por todos lados Lo único que tenía Más sentido Si es que no arman Un meta totalmente nuevo Diferente Era de que de alguna forma Revivan el equipo de dioses Ahora yo pensaba Que iba a salir Un personaje nuevo Para reemplazar A Ludomarget LR No tanto que la iban a hacer Bueno a Ludomarget No tanto que le iban a dar LR Y ya Que eso si no me lo esperaba Por nada del mundo ¿No se alcanzará o no? Vamos a remover desventajas Primero Yo confío De que la carta nivel 2 De Mael Es suficiente 48.000 Es que no pega nada A la Elizabeth Y es Ya ahí tú me haces Sí pero tienes que cargarla Al máximo Bien Acá esto me gustó 200k Nice Tienes que cargarla Al máximo Muy lento Y cuando carga al máximo Igual no te va a asegurar Ese golpe fuerte Final que necesitas Tu equipo Sobre todo Cuando te enfrentas A un equipo que tiene Nanashi No te alcanza el daño Tristemente La guardia si está ahí Presente Y los stats Están interesantes Están bien Tampoco es lo peor Del mundo Pero De ahí va a haber gente Que me va a decir Ah si como tú subiste Con Elizabeth Luz Ahora yo voy a usar eso Y es perfecta No te lo estoy diciendo Desde ya que no tanto Así Lo único que nos queda Es ulti Rush Y Creo que maximizar A ver Si maximizar El robo de cartas De paso Atacar una vez Albedo Para que no aplique Daño aumentado Tanquemos el counter Facilito Quitamos desventajas Y lo único que nos caería Es la desventaja De Tear Pero no la desventaja De Albedo Por su pasiva Así que estamos bien El ultimo Es lo que más me gusta De la Lugo Margaret Aparte de su carta De ventaja Nivel 2 Que es lo que más Podemos resaltar En si De este Podemos llamarlo Rework Seamos honestos Podemos llamar esto Un rework O simplemente Un buff Es que Rework es Rehacer el personaje No es que vas a cambiar Absolutamente Todos sus skills O sus animaciones Ni nada de eso Pero a mi Lost Bay me parece Un rework Cambio por completo Todo lo que hace Y el infectar Es increíble Es un rework Completo La carta cambia totalmente Escanor LR Es el rework Más claro Una locura total Elizabeth también lo es La diosa del PBE Pero esta Lugo Margaret Siento que es Lo mismo Solo que tiene Más stats Y está bien O sea Responde bien Al tener más stats Pero siento que es Muy parecida A lo que ya era La Lugo Margaret De antes Como para Llamarla mucho Rework O emocionarse de más Con el LR en sí No me malinterpreten Está buena Pero Nah Adiós 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 Adiós